Música Lo que nosotros aprobamos es, bueno, no aumentar en estos dos meses, aumentar un 15% en septiembre, para septiembre-octubre, y otro 15% en noviembre. El acumulado es más o menos del 32%, algo menos de lo que solicitaba el Ejecutivo, que era un 38%. Pero creemos que nosotros tenemos la capacidad, aparte de analizar no solo la fórmula polinómica por la que seguía este aumento de la UCM, sino también cuál es la realidad que estamos viviendo en este momento, cuál es la realidad que están viviendo los vecinos. Todos sabemos lo complicado que es en este momento económico, el aumento de otro impuesto, ¿no? O sea que, finalmente, la decisión es que el aumento sea paulatino, digamos, y no de un 38% de la nada, digamos. Exactamente, exactamente. Nosotros, teniendo en cuenta que el análisis que hicimos de la tasa municipal, creemos que para los vecinos es mucho más fácil manejarse con este aumento paulatino. Y sobre la polinómica, ¿cuál es por ahí el punto que no les termina de cerrar a ustedes desde el bloque? Bueno, nosotros quizás la fórmula polinómica, siempre decimos, se debiera analizar, si es lo conveniente, pero lo que no nos cierra a nosotros es que aplicar fríamente la fórmula polinómica sin analizar la realidad que viven los vecinos. Por eso estamos, digamos, poniéndole la cuestión real de lo que viven los vecinos a una fórmula que es fría y matemática.